Investigamos cómo lavarse las manos. Para mí la técnica de lavarse las manos es mantener el jabón 15 segundos por la mano y para que salgan todas las bacterias. Para tener una desinfección segura hay que lavarse las manos con jabón circularmente durante 15 segundos para tener unas manos limpias. Para tener una desinfección segura hay que lavarse las manos con jabón circularmente durante 15 segundos. El niño es un médico que no sabía por qué las mujeres después de dar a luz se morían. Entonces el médico creyó que era por qué. Porque los médicos que hacían las autopsias después iban y cuando tocaban a las mujeres para cuando daban impacto le pasaban una enfermedad. Después al médico se le ocurrió que tal vez levantándose las manos podría disminuir la cantidad de personas muertas. Y algunos médicos no nacían muy se sentían ofendidos. ¿Por qué? Porque decía que se sentían ofendidos. Luego el médico descubre que lo que está pasando puede ser que alguien tramita virus con las manos después de haber tocado un cuerpo. Bueno, luego les dijo que se tenían que lavar las manos y así hubiesen unos muertos. Vamos a usar para sellarnos las manos pizza, sal, crema y brindicón. Vamos a usar para sellarnos las manos. Vamos a usar para sellarnos las manos. No solamente con agua, sentía todavía como las manos enlazadas, con crema, con un poquito de tiza. La primera vez las manos con agua y jabón me quedaron bien limpias. Cuando usé jabón me quedaron las manos impecables. Fuimos a segundo grado y le enseñamos cómo lavarse las manos con agua y jabón. Primero te mojas las manos, te pones jabón, después las frotás, te frotás las palmas, los dorsos, entre los dedos y si es posible te cepillas las uñas. Te enjuagas con abundante agua y te secas con una toalla, toalla descartable o aire. Es conveniente decirle a los más chicos que mientras se lavan las manos canten una canción que dura entre 15 y 20 segundos. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha no puede caminar, porque le falta, porque no tiene, la cucaracha no puede caminar. La cucaracha, 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 la cucaracha